Okidoki, ahora les voy a enseñar a ver dinosaurios Comenzamos, la aplicación es esta de aquí, dinosaurios, esta mera, esta mera, no esta, tomen nota Ok, entonces aquí, ahorita tiene que, ahí está el primero, mira A ver, le vamos a dar refrescar dinosaurios Ahorita tiene que aparecer uno por aquí Ahí va, el primero Allá va Agua, como es mate, agua es mate, porque lo pisan Hijo de su madre Pasó cerquita de aquí, del techo Fuga de gas Aguas, aguas Como aquí, si quieren saber como llama ese pinche dinosaurio, normal le dan click Entonces ya les va a salir que llama, que salgo al coyotlú, click, clack, click, clú Es carnívoro y no sé qué onda Entonces este, ¿qué onda? Este que va aquí es diplocotucluclú Eso es lo malo que tiene muchos comerciales, está jalada Pero ahí está Pero hay otros dinosaurios, a ver, les vamos a dar refrescar porque eso ya está muy chateado Salgan, 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 mendigos Ahí salieron dos de cuello largo Creo que están enamorados porque están muy cerquita Okidoki, entonces si quieren cambiar de escenario le dan aquí en el setting Y le dan cambiar de escenario donde está este como lagarto Y ya se ve un poco más perro Está bueno, a ver si no me piso en estos bueyes Está bueno como para una groba Okidoki, esto ha sido todo por esta aplicación Y fuego de gas, voy a cambiar de escenario Ahí está Fuego de gas, camaradas, gracias por ver el video Y...